No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 20 de julio. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes, se toma de San Mateo capítulo 11, del 28 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hoy el Evangelista Mateo nos sigue presentando a un Jesús cercano, comprensivo, amoroso, especialmente con quienes sufren cualquier tipo de padecimiento. Jesús conoce bien el sufrimiento que vive su pueblo a causa de las cargas de todo tipo. Y se entristece al ver que incluso la religión del templo se ha convertido en una carga insoportable para los creyentes. Hoy, como ayer, muchas cargas injustas pesan sobre la espalda de los más empobrecidos, los que están agobiados por la vida de las grandes mayorías. El confort que proponen nuestra sociedad es muy alto. Y son muchas las familias que viven bajo estrés porque no alcanzan a pagar todas sus cuentas, sus necesidades básicas. O lo que es peor, cada vez más son los que viven por debajo de la línea de pobreza. Jesús, que se ha hecho Dios con nosotros, nos invita a semejarnos a Él en humildad y mansidumbre. A llevar una vida que a pesar de las cruces, mirando siempre hacia Él, consciente de que Él es nuestro verdadero liberador, podamos también nosotros superar todos los escollos que nos presenta esta vida de inmoralidad, de pecado, ajena a los designios de Dios. Y comprender cómo lo hizo Jesús, porque su yugo es suave y su carga ligera, cuando tenemos la certeza de que al final Dios siempre es vencedor, como venció Jesús la cruz. Señor, ayúdanos a mantenernos firme en tu promesa sin claudicar jamás de tus palabras. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que sigan pasando un feliz día.